Música Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, no lo que tienes, ella sale a vacilar Duro, mi gata no es pareja y no es porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se tiene ni un paris de marquesina Se acica la tapa a la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel, carro, motoraje, limosina Llena sin parque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina A ti yo todo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Pase que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que sean más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan su motores ¿Qué? 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 Esta buena parte de los maldades Y cuando, cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Me gusta cuando yo te asono Mami no me dejes loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña, mando en el ese fujón Yo en mi línea acelerame este champón Que les llora Que te fresca, te gusta y le pesca Tu cuando creña, pero de la giganteca Más duro, entonces yo te vas duro Más sencilla como la luna por una Y el día que yo tengo esto, yo pienso que hacer